Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Desde hace unas décadas nuestro supermercado se ha llenado de carbohidratos refinados. Desde ese tiempo han pasado dos cosas principales. Las personas se han hecho adictas a la comida, principalmente a los carbohidratos refinados. Y segundo efecto negativo, hemos aumentado el riesgo de muchas enfermedades. Diabetes, cáncer, enfermedades del corazón... Vamos a ver cómo solucionar todo esto. Vamos a ver cómo eliminar los carbohidratos refinados. Qué efecto tienen en tu cuerpo. Y vamos a ver todo para que los carbohidratos refinados acaben con los problemas que están provocando en tu peso y en tu salud. Te lo contaré todo. Si te gusta el vídeo, hazle un me gusta en YouTube. ¿Qué son los carbohidratos refinados? Bueno, tenemos dos tipos principales de carbohidratos refinados. Por un lado tenemos los azúcares. Aquí tenemos, por ejemplo, la sacarosa, muy habitual en muchos productos y alimentos. El jarabe de maíz de alta fructosa. Y por ejemplo, también el jarabe de agave. Pero hay otros azúcares, como el azúcar moreno, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos los granos refinados, que son granos a los que se han eliminado las partes más nutritivas del grano. Aquí tenemos, por ejemplo, la harina blanca hecha a partir del trigo. Es muy habitual también hoy en día en muchos alimentos. Bueno, estos alimentos, sin duda, provocan obesidad, sobrepeso. Por otro lado, son alimentos que tienen un alto índice glucémico. El alto índice glucémico es una medida que se utiliza para medir la rapidez con la que un alimento aumenta el azúcar en sangre. Y sin duda, los carbohidratos refinados aumentan de una manera muy rápida el azúcar en sangre y también la respuesta a la insulina. ¿Cuál es el efecto negativo de todo esto? Pues que sin duda provocan sobrepeso y problemas metabólicos muy importantes. Por desgracia, los carbohidratos refinados son los alimentos más consumidos en muchos países. Los puedes encontrar en alimentos como las galletas, los pasteles, el pan blanco, el arroz blanco, los dulces, e incluso en productos y alimentos hechos para niños también. Es increíble las cantidades de carbohidratos refinados que hoy en día podemos encontrar en los supermercados. Vamos a hablar más sobre ellos para ver cómo eliminarlos y qué alimentos podemos utilizar para sustituirlos. Los raros enteros son muy ricos en fibra dietética. Consisten principalmente de tres partes. Por un lado está el salvado, que es la capa externa dura, que contiene fibra, minerales y antioxidantes. Después tenemos el germen, que es el núcleo rico en nutrientes, el cual contiene carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos muy buenos de las plantas. Y por otro lado está el endospermo, la capa intermedia, que contiene principalmente carbohidratos y pequeñas cantidades de proteína. El salvado y el germen son las partes más nutritivas de los granos integrales. Contienen altas cantidades de muchos nutrientes, como por ejemplo la fibra, vitamina B, hierro, magnesio, fósforo, manganeso y selenio. Durante el proceso de refinación se eliminan el salvado y el germen, además del resto de nutrientes que contienen. Esto deja casi sin fibra, vitaminas o minerales a los granos refinados. Lo único que queda es almidón rápidamente digerido con pequeñas cantidades de proteína. Llegado a este punto lo que hacen los productores es añadir a sus productos vitaminas sintéticas. De esta manera compensan gran parte de la pérdida de nutrientes. Existe mucho debate sobre si las vitaminas y minerales sintéticos son igual de saludables que los que proceden de alimentos enteros y frescos. Pero sin duda estaremos de acuerdo en que es mucho mejor conseguir las vitaminas y los minerales de alimentos naturales. Sin duda es mucho más saludable para nuestro cuerpo que conseguir vitaminas que han sido añadidas a los alimentos, algo que no es natural. Sin duda cuando cogemos el estilo de vida natural a través de alimentos frescos y naturales, nuestra salud y nuestro peso están mucho mejor. Además las dietas que son muy ricas en carbohidratos refinados son dietas muy bajas en fibra. Este ha sido el problema principal que hemos tenido en las últimas décadas. Una dieta baja en fibra es una dieta mucho más rica en antojos, en deseo por la comida. Además el alimento entra mucho más rápido en la sangre produciendo altos niveles de azúcar en sangre y también de insulina. Sin embargo cuando el alimento es rico en fibra, la glucosa entra más lentamente en la sangre. Lo que produce menores picos de azúcar en sangre y también de insulina, lo cual es muy positivo para perder peso y para cuidar la salud metabólica. Así que ya sabes, una dieta rica en fibra tiene que ser tu objetivo principal para cuidar tu peso y para cuidar tu salud. El ejemplo principal que tenemos hoy en día ocurre con el trigo. Antiguamente, hace unas décadas el trigo se molía en molinos tradicionales, de una manera muy tradicional. Hoy en día eso ya no existe, se hace de una manera muy mecánica, lo que hace que el trigo acabe acabando de una manera muy parecida a un polvo blanco, muy refinado. Es muy parecido a la droga, con los drogadictos. Los drogadictos les gusta mucho más el polvo fino que las partículas gruesas, porque esto da un subidón todavía más fuerte a la persona que es drogadicta. Pues lo mismo ocurre con el trigo. Hoy en día el trigo acaba siendo un polvo refinado realmente sin ningún tipo de nutriente. Esto hace que la persona que toma harina blanca o trigos refinados consiga un subidón muy importante parecido al que sufre una persona drogadicta. Esto lo que acaba produciendo es que esta persona sea adicta totalmente a estos alimentos. Por eso muchas veces muchas personas me dicen, Marcos, es que yo no puedo dejar de tomar pan porque me es imposible, me encanta. No, realmente lo que ocurre es que estás actuando como un drogadicto, eres totalmente adicto al pan. Pero realmente este alimento es un alimento basura que lo que está haciendo es que acumules peso y que peores tu salud. Así que debes de eliminar cuanto antes todo este tipo de carbohidratos refinados como por ejemplo el trigo refinado, tan presente hoy en día en la dieta tradicional. Otro efecto negativo que estamos sufriendo hoy en día es que se están disparando las cifras de personas que sufren enfermedad celíaca. Una reacción contra la proteína del gluten que lo que hace es dañar el intestino delgado. El intestino es una parte muy importante para la absorción de nutrientes y para tener una buena salud y un buen peso. Pero no solo eso, esta inflamación no solo está en el intestino, también es una inflamación que pasa al cerebro y que por ello afecta a todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro se ven impactados por la reacción negativa contra el gluten. Así que es importante cuanto antes eliminar todos estos alimentos de nuestra dieta. Los estudios lo dejan claro, consumir carbohidratos refinados hace que en poco tiempo se disparen las cifras de obesidad, sobrepeso, de altos niveles de insulina, de resistencia a la insulina, de enfermedad cardíaca, de diabetes tipo 2. Además sufrimos una alta ansiedad, un alto deseo de antojos. Somos auténticamente drogadictos, yonkis, que no podemos dejar los alimentos. En ese lugar nosotros no controlamos a los alimentos. Los alimentos totalmente nos tienen controlados a nosotros. Pero te digo una cosa, tenemos toda la fuerza y toda la energía para salir de esta drogadicción y eliminar estos alimentos. Esto hará que en pocas semanas mejore de una manera espectacular tu peso y tu salud. Pero ¿qué alimentos debemos de comer para dejar atrás los carbohidratos refinados? Déjame que te hable de ellos. Eliminar los granos refinados de nuestra dieta produce un cambio espectacular en nuestro peso y en nuestra salud en pocas semanas. Dejamos atrás las adiciones, la ansiedad, el deseo de antojos. Pero ¿qué alimentos debemos de utilizar en lugar de estos granos refinados? Pues bueno, siempre volver a los alimentos naturales. Volver a los orígenes, a lo que siempre comimos durante millones de años. Los alimentos como frutas, vegetales, legumbres y granos de calidad. Como por ejemplo el mijo, el alforzón, la quinoa, la avena también. Siempre recuerda que sea avena sin gluten porque de esta manera será mucho más saludable. Así que estos alimentos van a hacer que tengas muchísimo más nutrientes, que te notes más saciado, mucho más libre. Vas a recuperar la libertad. De esta manera tú vas a controlar los alimentos y no los alimentos a ti. Además los niveles de azúcar serán estables, también los niveles de insulina y en pocas semanas conseguirás mejorar tu peso y tu salud. Así que no hay un cambio más espectacular que podamos hacer en la dieta que eliminar a toda costa los carbohidratos refinados y cambiarlos por carbohidratos saludables. Los carbohidratos también son buenos, pero siempre hay que apostar por aquellos saludables. Recuerda, frutas, verduras, legumbres y granos de calidad. La libertad es algo que deseamos a toda costa, pero a veces es una realidad que no la conseguimos ni siquiera con nuestra dieta, con nuestros alimentos. Estamos totalmente controlados por ellos. Me gustaría que participaras en el vídeo de hoy dejando tu comentario. ¿Te sientes totalmente libre a través de los alimentos o te sientes controlado por ellos? Comparte tu experiencia dejando tu comentario debajo del vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo sobre los carbohidratos refinados. Si te ha gustado, hazle un me gusta a YouTube. No olvides compartirlo. No olvides suscribirte. Cuídate mucho. Te veo el miércoles en el próximo vídeo. Hasta entonces. Besos, abrazos, queridos y queridas.